Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas empieza la lluvia de los vídeos Como todos los años En este caso del año 6 y de la nueva temporada Crimson Haze Así que amigos y amigas estaros atentos Porque en cuanto publique este vídeo Significará que queda muy poquito Para que se revele todo lo nuevo De este año 6 y de esta nueva temporada Que viene dentro de muy poquito Y como digo lo tendréis al completo En mi canal de Youtube Así que ya sabes que un buen like, una suscripción Se agradece muchísimo activar la campanita Para que llegue la notificación de la gran mayoría De los vídeos que vaya a subir hoy Un placer como siempre Y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Vamos allá Vale gente, pues he estudiado por aquí Bueno, como bien estáis viendo en pantalla En este caso como primer vídeo de hoy Toca reaccionar al primer trailer En este caso el trailer que suelen hacer Todos los años de este Sitch Invitational Y por cierto, el vídeo es corto Así que como dura 30 segundos Vamos a verlo la primera vez Sin comentarlo y luego lo comentamos Porque la verdad que hay varios detalles Que sinceramente son muy significantes Y a lo mejor no os dais cuenta Pero ahora lo comentaremos Y otra cosa más Este vídeo supongo que será más largo Así que os voy a enseñar fragmentos De más cosas que hay dentro de este vídeo Que han pasado y que no han puesto En este vídeo que nos han pasado Todos los creadores de contenido Más que nada para crear un hype Y que no se filtre hasta el día En la presentación que soy Así que ahora sí que sí No me voy a entender más Vamos a ver como digo De primeras el vídeo sin comentarlo Vemos lo que pasa Y luego lo analizamos detalle por detalle Porque como digo Hay bastantes cosas Que sinceramente Que digamos que están bastante Bastante guapas Así que no me entretengo Y ahora sí que sí Vamos a darle caña Le echo Vamos por un min Nice We're pinned down Get it down Come out and play Impresionante amigos Bueno aquí hemos visto muchas cosas Vale aquí hemos visto muchas cosas Que le voy a bajar el monument Quiero comentarlas vale Más que nada porque es un vídeo muy corto Ahora voy a poner más fragmentos vale Que en este caso no han podido pasarnos De este vídeo vale Entonces bueno como digo Vemos en este caso Al equipo de Remusich Tanto defensores como atacantes Divididos en dos Practicando En el mapa de estadio Que es el mapa de las pruebas El mapa Donde practican En este caso Los operadores siguen No el equipo de Remusich En general Y como digo Vemos a dos equipos Vale Vemos a dos equipos Y la verdad que vemos Por primera vez Vemos el élite de Cali Vamos a ver el vídeo por encima También un poquito Y aquí vemos que básicamente Están haciendo prácticas Están jugando entre sí Tanto atacantes como defensores Vale Y aquí vemos La división de equipos Aquí vemos la división de equipos Quién va con Ash Quién va con Cali Y dónde está Y por qué ha pasado este problema Vale Aquí ya os cuento una cosa En este caso Entre Ash y Cali Ha habido un problema Vale Que ahora voy a comentaros Y básicamente Ash Siempre le ha caído mal Cali Vale Siempre la ha querido Fuera del proyecto De Remusich Y como digo aquí En este En esta misión En esta prueba De atacante contra defensores O así Pues bueno Ha habido un problema Entre ellas dos Y como digo Aquí se divide Por así decirlo El equipo de Remusich Un poquito Entre Ash Y Cali Básicamente lo que vemos Al principio del vídeo Es Ash Mirándose al espejo Como en los baños Después De este gran debate De esta gran misión De este gran Entrenamiento Para así decirlo Y la vemos Con la oreja Reventada La vemos con la oreja Sangrando Vemos sangre Vemos que la oreja La tiene bastante Bastante mal Y esto Lógicamente Nos abre puertas A que Cali En este caso Que iba En el equipo de Ash Les ha dejado tirados ¿Vale? Porque vemos Que se va Finalmente Y aparte Le pega un tiro En la oreja A que en este momento Vemos que Cali Se quita como ese auricular ¿No? De No quiere escuchar Como le da órdenes Ash Que es la que lleva Todo el Bueno Todo el trabajo Por así hacerlo Toda la misión Toda la prueba Y como digo Se quita el auricular No quiere más escucharla Y Se pone De frente Con una ventana Y suelta un tiro Suelta un tiro Que vemos Que en este caso Da a una pared ¿Vale? Aquí Vemos a Ash ¿Vale? Ahora mismo Os voy a enseñar Un fragmento Donde vemos Que Cali Suelta Más De un tiro O a lo mejor Es solamente este Y se levanta Ash Y le pega en la oreja Por eso Está mosqueada Con Cali Entonces Vemos Que hay Básicamente Un enfrentamiento ¿No? Entre estos dos personajes Tanto Ash Que es la líder De todo esto Y Cali Que es La que Se lleva mal Con ella Básicamente Porque le ha pegado Un disparo En la oreja Anteriormente Ya hemos visto En imágenes En vídeos Y demás Que ya de por si Ash le tiene Como un cierto rencor Como un cierto asco Como molestia Al tener a Cali En su equipo Y como digo Aquí Cali Como que se va De toda esta misión Y las deja Bueno Deja tirado Todo su equipo ¿No? Y por eso Realmente Vemos a Ash Tan molesta Con ella Y por eso Aquí se divide Un equipo Con otro ¿No? Voy a poneros El fragmento Para que lo veáis En este caso De este Bueno De este tiro Que pega a Cali Y vamos a ver Y lo vamos a relacionar Con la oreja sangrando En este caso De Ash Que podría ser Perfectamente Por eso Aquí vamos a ver Un pequeño fragmento Que en este caso En el vídeo Que nos han pasado No está Pero vemos como Está en diferente Posición Cali Y por eso Digo que en este caso Perfectamente Ha sido ella La cual le ha podido Joder La oreja Ash Simplemente rozándole Con el sniper Que ya te digo yo Una cosa Si literalmente Te roza eso O te pasa por cerca De la oreja Olvídate de la oreja Yo no sé Como le ha hecho ahí Una pequeña marca Ahí con sangre No, no Yo la verdad Que veo bastante Bastante raro Que no le haya quitado La oreja entera Quiero decir El sniper Es más grande Que mi cuerpo entero ¿Sabéis? Así que Vemos aquí En este caso Como Cali Dispara por segunda vez Cosa Que no vemos En el vídeo Que os he enseñado Anteriormente ¿Por qué digo que dispara Por segunda vez? Porque la vemos En una posición Diferente a la que hemos visto Antes La vemos haciendo Rápido invertido Entonces esto Nos abre unas puertas A decir que en este caso Ha sido ella La que le ha jodido En este caso La oreja Y es por eso Por lo que As Está molesta Con ella Vamos a ver De nuevo el vídeo Y os vais a dar cuenta Cómo cuadran Un poquito Más las cosas Vamos a subirle Un poquito El volumen ¿Vale? Y también os voy a contar Más cosas Que en este caso No salen O no terminan De aparecer En este caso En este vídeo ¿No? Vale Aquí vemos Mapa de estadio Tal No sé qué Bien Me gusta Vemos a pulche Pero quiero ir A la parte de Cali Quiero ver Esa Cali Cómo dispara Y cómo le da En la oreja Cali Cómo pide ayuda A As Y en este caso Va Cali Se pone A pelear En una ventana Suelta Un primer disparo Y en el vídeo Que os he enseñado Anteriormente Se pone De una Está En una distinta posición Y dispara Otra vez Es decir Ha disparado dos veces ¿Vale? Y no estaba en la misma posición Cosa que nos dice Que en este caso Puede ser perfectamente ella La que ha podido Dañar En este caso La oreja De As Porque As La tenemos aquí Entonces es una cosa Que nos abre Bastante Bastantes puertas De por qué Realmente está mosqueada As Con Cali ¿Por qué se llevan tan mal? ¿No es la cosa? Vamos a acabar de ver el vídeo ¿Vale? Vale Salid a jugar Bien Perfecto Me gusta Y aquí vemos Cómo se va solamente ella No vemos a nadie más Sale solamente ella Es un dato importante ¿Vale? Bien Aquí vemos la pelea Tal no sé qué Me gusta Prosigamos Vamos a ver de nuevo el vídeo Porque hay cosas Simplemente quería recalcar Esa primera imagen Que como digo Es bastante Bastante curiosa Y quiero que abajo en los comentarios Me dejéis Qué pensáis Qué opináis En base a todo esto ¿Vale? Vamos a seguir viendo Porque hay más Hay más ¿Vale? Persigamos Ok Perfecto ¿Vale? Por cierto El Elite de Kali Aquí ya nos confirman Que va a llegar en esta primera temporada Ya lo he dicho antes ¿Vale? Perfecto Bien Aquí vemos a Zermite Poner un Zermite en la pared ¿Vale? Vamos a poner un Zermite en la pared Lo detona O creo que no lo llega a detonar Y efectivamente Antes de detonarlo Aparece Aruni ¿Vale? Como bien puedes ver Aparece Aruni Lo tira al suelo Lo apunta con su pistola Y ahí Acaba el fragmento Como digo en el vídeo que hemos visto Antes vemos como Aruni Tira al suelo A Zermite Antes de detonar su carga Lo tira al suelo Le apunta con la pistola Y en este vídeo Pasan más cosas Es decir Mirad lo que pasa Aparece el puño de Aruni Y atentos lo que hace Lo coge Y se lo lleva para atrás No lo tira al suelo Así que nos dice Que también Pues bueno En este caso son cosas Que no se han visto En ese vídeo Y como digo En este caso Saldría De manera oficial Este Bueno También esto Que como digo No se ve en el anterior vídeo Y esto pues lógicamente Tampoco nos deja nada Cosa Que el de Kali Y así Porque vemos que son Dos personajes mosqueados Vemos que son Dos operadores Que sean mal Que sean mal Que lo hemos visto Anteriormente En los vídeos Que han ido sacando Como digo Anteriormente De dibujos Y demás Ya sabéis El tema cómic Y todo esto Vale Y lógicamente Digo esto Porque Zerma y Aruni En principio Por lo que se ha dicho Por lo que se sabe De ellos Se llevan bien Vale Trabajaron juntos Los Saldría Y como digo Son personajes Son operadores Que no terminan De llevarse mal Vale Entonces realmente Esto simplemente Pues es algo Que como digo Quería enseñar Básicamente Porque no aparece En el vídeo Que a nosotros Nos han pasado Vamos a ver El vídeo de nuevo Vamos a ver Esa parte Y os vais a dar cuenta Como cuadra un poco La situación Vale También os digo una cosa Aquí En este Vamos a verlo Aruni Vale Vamos a ver poco a poco Vale Bien Aquí vemos lo Aruni Perfecto Lo tira al suelo Ya Se aleja Vale No sale más Esa parte Vemos aquí a Kali Como digo Bien Perfecto También os digo una cosa Es como que la historia Por lo menos de este trailer Es como que se basa Entre Kali Y Ash Por eso realmente El clip que he puesto antes Es simplemente para Enseñaros lo que ha pasado Detrás Por así decirlo Y que no nos han pasado A nosotros Básicamente Entonces claro Es lo que os digo Básicamente se trata De este mal rollo De estos dos personajes Nos lo hacen ver bastante Pero también os quiero enseñar Una parte que no se ve En este vídeo Y que aparece En el vídeo Más largo Porque este vídeo Está cortado Este vídeo lo más seguro Que se publique Más largo Vale Creo que es Quiero que veáis esta zona Vais a ver esta zona Vale Aquí como bien podéis ver Tira un pepo Ash Vale Rompe esta pared Vale Cosa que vemos todos Vale Rompe esa pared Aquí vemos a Pulse Disparar con su escopeta Bien Y aquí Y aquí Vemos a Ash Y a Dokkaebi Juntas Rompiendo un techo De la pared Y la cosa es ¿Vosotros creéis Que solamente En esta habitación En este momento Estaban Solamente Ash y Dokkaebi Ya os digo que no Mirad lo que pasa Vale Rompe Un techo Cae Un personaje Que creo que es Pulse Vale Y ahora Os voy a enseñar Quien viene después Cuando estas Pero bueno Estas operadoras Vale Ya estaban en la habitación Vale En este caso Como bien podéis ver En el vídeo Que realmente No sale Vemos que aparece Finca Si Amigos y amigas Entra Finca En acción No lo hemos visto En el trailer Que nos han pasado En ningún momento Hemos visto A este personaje Y vemos Como que se aproxima A una zona Y después Vienen Esta Viene esta escena Entonces es como que Nos deja ahí Por caer Que en este caso Este personaje Se esta acercando Tanto a la zona De Asi Do Kaibi Y una cosa Que no puedo decir Por embargo Pero básicamente Con este personaje Hay otro vídeo Más Que se basa En su habilidad No me dejan Decir nada más Ya haré un vídeo En un futuro De este personaje En concreto Porque se vienen cosas Con este personaje Vale Así que Todos vosotros Ya me dejáis en los comentarios Que pensáis Que opináis Que creéis Que va a ser Lo que viene En este caso Con Finca Con este operador Con este support En ataque Y como digo Ya para finalizar Vamos a ver El vídeo entero Vale Para que veáis Todas las escenas Para que veáis Todo perfectamente Al completo Vale Y la verdad Que es algo Bastante Bastante guapo Y se pueden sacar Muchas cosas De aquí Gente Solamente Hay que fijarse Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Un reto De 200 me gusta Para más vídeos Como este Para más información Que se viene El día de hoy Así que Todo el mundo atento Como digo Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Chao Nos vemos Dios santo Tío Lo que se viene Gente El futuro De Remusich Viene dentro de poco Nos vemos Chao Chau